¿Qué es la sociedad? Y yo no acepto que el hombre es un producto de la naturaleza, ¿no? La naturaleza viene de la nacer En latín, ¿no? Nascos, nascos, nascos Es lo nacido Naptos Naptos es el principio pasado Lo que ha nacido Pero, ¿qué es lo que ha nacido? O si te gusta decir ¿Qué es lo que está naciendo? No es la naturaleza Sino algo que está en proceso de nacer Entonces, la naturaleza en sí Para mí no es la realidad Como también dice Alain Finkielkraut El filósofo francés La sociedad tampoco es lo que nos debe ser La sociedad es una ficción La sociedad se ha Se ha apoderado del ser de los individuos Y nos convierte, como él dice En meros portavoces Indispensables Porque la sociedad no tiene ni boca para hablar Ni cerebro para pensar Sino es un concepto abstracto útil Y así Y así la naturaleza también Es algo que sí no existe Solamente existen aquellas realidades que estén en proceso de nacer Y agrupándolos hablamos de la naturaleza Como hay una gran cantidad de entidades No en el sentido de integrativo Que estén en proceso de desarrollo Y los llamamos la sociedad Tomándolos una grupo Como grupo Pero una sociedad sin los individuos inconcebibles O sea No hay más sociedad que los individuos Que vemos así en el grupo Entonces la calidad no está en la sociedad Sino está en los individuos No sé si te recuerdo o no Y yo temo que Hemos caído en una En el olvido del origen De estos conceptos Que son útiles para Que nos pongan de acuerdo Sobre la realidad De una manera más o menos entendible por todos Pero no son más que Que apoyos Ayudas Pero detrás de la sociedad Siempre está el individuo concreto Ahora Yo admito que En el lenguaje machista por ejemplo No se llama La sociedad abstracta Y el individuo concreto Sino la inversa Según ellos El individuo es lo abstracto Y la sociedad es lo concreto Pero sería una decisión de bien En cada individuo Si acepta esta 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 Significada El concepto sobre el otro Yo en la persona opto Pero concreto En el individuo Y lo abstracto En la sociedad Yo admito Indistensar la sociedad Porque de alguna manera Nos encontramos todos Y tenemos que rocernos Unos con todos Y ponernos de acuerdo Como vamos a Pasarnos Medianamente bien Pero sin olvidar Que la realidad somos nosotros Sin una sociedad ¡Gracias!